Yo no entiendo a los hombres y a mí me gustaría saber si esto a ti te pasa Hace más o menos unos dos años Y alguien me dijo Ay, yo no quiero tener nada en serio contigo, yo solamente quiero Y yo, ok Él no cumplía con muchas de las cosas que quiero para una pareja Y me pareció perfecto el acuerdo Pero yo sí soy de las que Así sea solamente eso Solamente estoy con una persona Así no lo proyecte Lo tengo excesivamente claro Pero solamente con una persona Creo que tal vez eso lo confundió Bueno, el hecho es que empezamos a salir Duramos como tres o cuatro meses así Y una vez Yo tengo un Instagram que es personal Y una vez me escribió una chica Y me dice, ¿tú conoces a otra persona? Y yo le dije, sí ¿Por qué? No, es que creo que tú has salido con él Y yo le dije, sí ¿Y tú quién eres? Le pregunté Y entonces me dijo que ella era la novia Nosotros empezamos en enero Y a ella la conocía desde agosto Y yo no quería enero Porque yo al tipo no lo quería De relación serio Entonces simplemente le dije Sí salimos, pero nada que ver Y súper amigos Y si tú eres la novia Yo soy la... Reconozco mi lugar Y pues todos felices En eso Ella le escribió al tipo Y el tipo coge Y me llama a mí Y me dice No, es que a ti es la que te quiere en serio Y yo A ver Primero dijiste que no me querías en serio Y ahora resulta que tienes novia Ubica Y no les había podido contar Porque el tipo Estaba furioso Y dijo que toda la familia Se había entregado Mi pregunta es ¿Qué es lo que quieren entonces? Si las reglas estaban claras Y si te perdiste la fórmula De cómo eliminar el reporte Buenas tardes ¿Qué es lo que quieren ver?